Pedro, buen día, mucho gusto. Ernesto Tenenbaum los saluda desde Buenos Aires. ¿Cómo le va? Mucho gusto, Ernesto. Lo escucho. Bueno, usted escuchó mi presentación y quería escucharlo un poquito. Sí, justamente en ese sentido usted se ha manifestado. Nosotros tenemos una posición en el sentido primero que consideramos que la empresa tiene que seguir funcionando, que tiene que producir, que tiene que comerciar y que tiene que estar en el circuito del trabajo, en este sentido, por un lado. Sí, ellos mismos fueron en su momento y pidieron la intervención, porque la empresa fue la que pidió la intervención. Yo creo que nosotros no tenemos una legislación específica en la materia del salvataje de empresas importantes. como si lo tienen los países desarrollados. Entonces, en ese sentido, yo creo que el gobierno toma la figura de la expropiación, en un sentido más amplio, y allí cuando se ve empieza este, entre comillas, conflicto. ¿No es cierto? Porque empieza desde ese momento. Y consideramos que hay instancias previas que deben evaluarse, que deben irse estudiando, porque hay muchos acreedores, muchos productores de la zona nuestra, de Acá de Córdoba, del sur, del río Cuardo, de la zona de Belville, de San Francisco, que nosotros vemos que no hay una manifestación a favor de los productores. No sé si soy claro en ese sentido. Sí, sí. Y entonces, entiendo que usted ve que hay muchos productores que quedaron... Entonces, nosotros consideramos que, además, dentro de nuestra comisión directiva, tenemos fabricantes de tractores. Y tenemos la experiencia de fabricantes de tractores más importantes del país, que está ubicada a Acá de Córdoba, en las barillas. No sé si la puedo mencionar, digamos, pero es que no es este... Totalmente, sí, sí, totalmente. Bueno, el que fue el caso Pauly, ¿cierto? En su momento, hace 20 años atrás. Y la empresa, digamos, cuando se retiró la dirección, familia en su momento, en el proceso de concursos, trabajó muy duramente, muy seriamente, y muy exitosamente, el entonces ministro de producción, que era el contador de Chiaretti. En su momento, en la primera gobernación del gobernador de la Sota. Entonces, se trabajó en ese sentido, y se culminó con un proceso que hoy a la postre, tenemos la fábrica más importante del país, la fabricación de tractores. ¿Quién se hizo cargo? ¿En qué sentido? Claro, ¿quiénes fueron los nuevos dueños y es que cambiaron de dueños? Bueno, cuando la fábrica Inés, entonces, ese se tomó con la red de concesionarios, un cierto detractorio de ese momento, todo el cuerpo directivo gerencial, que estaba técnico, que trabajaban en la parte, digamos, de los que es desarrollos, y el personal de planta y la municipalidad de Las Varillas. Entonces, con el apoyo de la provincia, el Banco de Córdoba en su momento, después del Banco Nación, cuando estaba la licenciada Alicia Michelli, entonces ahí ya hubo otro tono, así que se pudo trabajar. Y la fábrica finalmente fue adquirida por la nueva sociedad. Y yo creo que vamos en un sentido parecido. Ahora, Pedro, usted... Las cooperativas que están, más todas las pymes que están de hacedores, el Banco Nación, los bancos privados, y se puede empezar a trabajar en ese sentido. El 20 se lo está haciendo. Tengo dos preguntas para hacerle, a ver, que me parece importante. Primero, ¿cuál es su opinión sobre la administración que tuvieron los Vicentín de la empresa Vicentín? Mire, la... Realmente pésima. Éramos pésimas por los resultados. Esto se mide por resultados. Llevar a una empresa en estas condiciones, en medio de lo que significa el comercio internacional de granos, de alimentos, tener los privilegios que tuvieron desde el Banco de la Nación durante todos los años del gobierno anterior. Entonces, es necesario... Y, ¿cómo decir? Y entregarla. Bueno, muchachos, ellos mismos fueron a pedir la intervención. A ver, suma... Segunda pregunta. Yo escuché a muchos dirigentes agrarios, inclusive, de acuerdo en la cuestión de fondo con usted, pero que estaban de acuerdo con el banderazo o con el cacerolazo del sábado pasado. ¿La Sociedad Rural de Córdoba se sumó al cacerolazo, se sumó al banderazo? No, no, nosotros no. No consideramos que sea pertinente, ni oportuno, porque estamos en un proceso falencial. Hay miles de productores afectados. Entonces, en ese sentido, pronunciarse a favor, digamos, de la empresa en este momento, la verdad es que no me parece atinado para nada, ¿no? Y le hago la última pregunta. ¿Por qué? A ver, Ernesto, sería así. Es como salir a aplaudir al que estafa a los productores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nosotros nos paramos en el sentido de defensa de los productores. O sea, y la empresa, a pesar de haber tenido todos los recursos financieros, porque los tuvo, los fubo. Eso, obviamente, es una actuación que ya está haciendo la fiscalía, digamos, por su modo. Pero, digamos, lo que nosotros vemos es la falta de voluntad de la empresa de acordar con los productores y pagarles lo que se le dé para que puedan iniciar una recién vera. Ahora, Pedro, a ver, por último. Me imagino que en estos días, dado que usted presenta nada más y nada menos que la Sociedad Rural de Córdoba, tiene que haber habido... Usted habrá participado en discusiones con otros dirigentes agropecuarios o con sectores, con otros sectores de la sociedad cordobesa o de la sociedad nacional, que le habrán dicho, pero esto no es por Vicentín, esto es por la propiedad privada. Esta gente ha sido muy agresiva con el campo y si dejamos pasar lo de Vicentín, van a ir expropiando otras cosas. Me imagino que habrá escuchado estos argumentos y quería preguntarle por qué no lo convencen. Ernesto, yo soy abogado. O sea, en este sentido, y he trabajado bastante en estas cuestiones falenciales y con salidas productivas y positivas, y ver en este sentido como que el gobierno se anunció una expropiación, no está el proyecto presentado, no sé si porque no está en el Congreso, se estaba abarajando la posibilidad de una instancia intermedia, no sé si esto, que puedan tener un rol el gobernador de Santa Fe, el gobierno de la provincia de Córdoba, el mismo gobierno nacional, no sé si está acordando con todas las cooperativas, con la masa de productores afectados, a encontrarle una salida a esto que mantenga la producción, el trabajo, el comercio, la industrialización del campo, y pensar que de esto hay una intencionalidad del gobierno de abasaldad de derechos y demás, es totalmente desproporcionado, es decir, lo digo en términos profesionales. Pero espere, ¿usted no cree, como cree alguna gente que se haría manifestar, que el gobierno actual vaya en una dirección hacia Venezuela? Es decir, quiero decir, con una visión donde hay un conflicto permanente con el sector privado, y entonces que esto es parte de un plan que utiliza Vicentín como excusa para escalar hacia otros sectores privados. ¿Quién quiere que le diga, si le digo lo que pienso de eso, se va a quedar a decir, mire, hay que estar muy alucinado para pensar en esos términos, ¿no? Yo ya tengo varios años en estas cuestiones, hemos visto pasar gobiernos de todos los signos, y jamás hemos, digamos, un intento de lo que usted hace, de lo que usted manifiesta, de ninguna manera, con esto es una carencia. Yo creo que en este sentido tiene que haber un debate político más elevado. Tiene que haber un debate político que por lo menos fije objetivos reales. Digamos, si nos ponemos a ver objetivamente, no tenemos absolutamente nada que ver con Venezuela. Venezuela importa alimentos, Ernesto. Venezuela es un país evidentemente petrolero. Nosotros tenemos un sentido totalmente inmerso en el tema productivo, en el tema político, en el tema social, pero, no sé, es como, la verdad es que yo lo noto muy fanatizado a quien mantiene una manifestación de ese tipo, o sea, ya rayando la locura, es todo, es desproporcionado. Pedro, le agradecemos mucho la experiencia de habernos atendido, es muy generoso de su parte, eso quería decirle. Bueno, cuando quieras, no hay ningún problema, estamos a su disposición. Será un gusto. Era Pedro Humberto Salas, presidente de la Sociedad Rural de Córdoba.